Y para hablar de la realidad del sector avícola, ya nos acompaña el ingeniero Pedro Kirchhofer, a quien ya le doy la bienvenida. Realmente un gusto tenerte por primera vez aquí en el canal de la producción. Muchas gracias, muchas gracias. Estamos acá para contar un poco las nuevas informaciones que tenemos. Bueno, queremos saber, ingeniero, un poco de cómo está este sector tan importante de nuestro país y cómo está ahora, más que nada, que hay tantas alertas regionalmente hablando, también rondando la gripe aviar que cada vez se acerca más a nuestro país. Y bueno, en líneas generales, contanos por favor cómo van. Y por suerte que por ahora no tenemos ningún evento, ¿verdad? En Argentina, hasta la zona del Chaco hay algunos eventos. También en Uruguay. Escuché que esta mañana también llegó ya a Montevideo. Yo creo que nosotros no debemos caer en la histeria, en asustarnos, en choquearnos. Nosotros estamos trabajando bien, estamos tomando todas las prevenciones. Se está trabajando muy bien con el CENAXA y con todo el gremio de la producción aviar, tanto de carne como de huevo. Independientemente, ingeniero, ya el trabajo que vienen haciendo también en cuanto a prevención, hablemos un poquitito de cómo están trabajando también dentro de la Asociación Paraguaya de Productores y Exportadores de Carne de Pollo. Hablar un poquitito de cómo se comportó también el mercado en el año 2022 y cómo arrancaron en este año 2023. Bueno, el tiempo de la pandemia fue un tiempo bastante difícil, ¿verdad? Más todavía teniendo un vecino que tiene una economía muy degradada como es Argentina. Actualmente, nuestro principal problema, sin duda, es la gripe aviar, ¿verdad? Pero el contrabando es lo que nos está afectando de lleno. Tenemos un estimativo de más del 20% de nuestra producción. Viene de afuera sin ningún control. Nuestras fronteras son muy permeables. Hay mucha vista gorda. Y bueno, la consecuencia es que dentro del gremio de granjeros, vemos que muchos granjeros tienen que salir de la producción y esperar nuevos tiempos. Antes de hablar del contrabando, que también es un flagelo que acompaña sin dudas desde hace años a la producción, me gustaría hablar de aquellos factores que han obligado también a los granjeros a dejar de producir pollos, a dejar de trabajar dentro del rubro. Hablábamos de la pandemia, ya también lo mencionaste. Hubieron muchos factores también, ingeniero, que estuvieron impactando fuertemente. El año pasado también la suba de todos los precios, la inflación por sobre todo que estuvo golpeando mucho. ¿Cómo lo vivió el sector avícola? Y nosotros vivimos con un aumento relativamente grande de los costos del balanceado, porque los comoditicos como soja y maíz se subieron mucho de precio, ni que decir del combustible, ¿verdad? El combustible que usamos mucho, tanto para la producción de grano, como por la pésima calidad de la energía eléctrica de la ANDE, usamos muchos generadores y todo eso son costos que hacen que mermen nuestra ganancia. Y como consecuencia de eso, como te había dicho, algunos granjeros ya tuvieron que salir del esquema de producción. Si hablamos de aumento de precios, ingeniero, específicamente aumento en el costo de los balanceados principalmente, ¿cuánto por ciento aumentaron los costos? Y estamos alrededor del 45, 50 por ciento el sobrecosto en los balanceados. También subió algo el precio de la carne de pollo, tenemos que decir eso también. ¿Cuánto subió, ingeniero, la carne? La carne subió casi en la misma proporción, pero los márgenes se fueron achicando porque el combustible es algo que nosotros usamos mucho, los medios de transporte y todo eso que aumentan los costos, ¿verdad? Claro, y también creo que todos hemos visto reflejados también esos costos en los supermercados, después el pollo antes era como que lo más barato que teníamos, más accesible, y de repente también se elevó todo. Y sí, se elevaron pronto, todavía abajo es accesible a la población. Yo creo que la carne blanca de pollo sigue siendo la más barata, ¿verdad? Más ahora que comenzó la exportación de carne de cerdo, creo que se va a comer otra vez más pollo. Ingeniero, volviendo otra vez al tema del contrabando, un flagelo realmente que no se acaba. Mencionabas también vos que el principal lugar de donde vienen justamente estos productos de contrabando es Argentina. Siempre tenemos justamente los reportes de que pasan y no hay ningún tipo de control. Y el control no se nota. Es decir, toda la frontera con la República Hermana de Argentina es muy permeable. Es también difícil el control porque se pasan canoas en cualquier parte de lo tanto el río Paraná como el río Paraguay, ¿verdad? Es difícil el control. Y también tal vez no hay... Yo nunca escuché que a alguien se le castigó por traer pollo de la Argentina. Si hablamos de pérdidas para ustedes como productores ingenieros, ¿de cuánto estaríamos hablando? Como le había dicho, estamos encima del 20% la merma de producción de pollo nacional.